Música Amigos, muy buenas a todos, bienvenidos aquí al canal Y este que hemos visto aquí, con una oreola, es una misión secundaria Los de la sastrería, que son los opuestos, ¿no? Para matar a los comerciantes Que le hacen a ellos la competencia, ¿no? Bueno, nosotros vamos a hacer la misión principal Tres, de las que tenemos aquí Y vamos a acabar la secuencia, cinco, con esto que vamos a hacer Aquí tenemos, para empezar la secuencia Pero por aquí me parece que hay un tesoro, me parece que hay por aquí Míralo Así que vamos a cogerlo, claro Y ya no había nada más Aquí no, no hay nada Así que vámonos a Belén Vamos a empezar Vamos a empezar la secuencia El recuerdo este Vamos a empezarlo Vamos a empezar la secuencia Bueno, aquí estamos Ahora vamos a ir a la señal, ¿no? Está por aquí Porque este recuerdo es el poder del vudú Del vudú Un momento Yo llevo dardo envenenado aquí A ver ¿Dónde está la...? Ahí está, ¿no? Sastrería rival Ahí es donde... No, pero ahí no voy a poder yo encontrar Ahí no voy a poder yo encontrar A ver, voy a ver Vamos, mira No, pero ahí no voy a poder Whoo ¿Entonces? Ahí está Screen Muy bien ¿Qué? No P No No puedo subir por aquí, sí. Una página. Vamos a practicar, ¿no?, con esto. No puedo subir por aquí. Pues ya no puedo seguir practicando. No puedo subir por aquí. No puedo subir por aquí. Vamos a ver, teníamos que encontrar a este... Yo quiero recordar que era por aquí, ¿no? Vamos a ver. Me estoy despistando, ¿no? Porque todo lo... Pensé que es este. Vamos a ver. Ya te he equivocado. Ya te he equivocado. Adiós. No es por ahí, ¿eh? Ven a la izquierda. Bueno, vale. Zambullida toda. A ver si te puede ahogar aquí. Ok. Opa. Vale. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde estaba esto? Es largo este. ¿Aquiel era tan lejos? No era aquel. Sí, es este. Este es este. Aquí veo que la tengo otra vez. ¿Por la derecha o por la izquierda tenemos que ir? Es por aquí. Y aquí está la señal. Ya está. Aquí está. Venga. Aquí empezamos ahora el recuerdo. El poder del vudú. Vale. Aquí tenemos a este tío. Para poder hacer la sincronización tenemos que hacer esto en menos de un minuto. ¿Qué estás haciendo ahí, quitecilla? Muévete, coño. ¿Qué estás haciendo ahí? Joder. Está allí, allí está. Venga, mire. Listo, venga, venga. No te equivoques tanto, por favor. Bueno, aquí tenemos. Agate. ¿Quién? ¿Quién eres? Te pareces a una fiel estudiante que tuve una vez. Hace mucho. Ella ya no existe. Mentor, sé que dudas de mí. Pero, por favor, mi ausencia no ha sido en vano. Mira lo que he encontrado. Deberías haberlo dejado donde estaba. ¿Sabes lo más mínimo de su propósito o su poder? Esperaba que pudieras iluminarme. Si no hubieras insistido en sacarlo a relucir, nadie tendría que saberlo. Quítalo de mi vista. Entiérralo y olvida dónde. Muélelo muy fino. Échalo a un nido de caimanes. Nunca vuelvas a ponerlo ante mis ojos. Muy bien. Había pensado que lo aceptarías como confirmación de mi lealtad. Mi... Alguien me ha dicho que estabas buscándolo. No debes permitir que las habladurías te afecten. Ahora vete. No antes de advertirte, Mentor. Aquí no estás seguro. ¿No te estuve diciendo lo mismo durante años? Chiquilla necia. Es una amenaza nueva y muy real. Un hombre, Vázquez. Estoy enterado. Soborna a tropas españolas. Pero ya tengo planes para burlarles. Voy a usar su superstición contra ellos. Te ayudaré. Sé que no puedo detenerte. Verás que mi realidad es auténtica. Muy bien. Ahora escucha. A ver si puedes seguir este plan. He colocado señales... ...que aterrarán a nuestros queridos amigos europeos. Si eres capaz de seguir instrucciones... ...podrás seguirlos de señal a señal. Y eliminarlos discretamente. ...para que parezca... ...una maldición, Voodoo. ¿Y luego? ¿Una maldición quizá los asuste... ...pero detendrá la llegada de nuevos reclutas? ¿Más preguntas? Creí que viniste a ayudar. Ah, silencio al fin. Ahora vete antes de que lo eches a perder. Pues vaya, tío. Pues sí que estamos quedados todavía con... ...con Abelín. Vamos a ver. Encuentra a Abelín en menos de un minuto. Está hecho. Abelín a Agathe en menos de un minuto. Lo ha hecho, ¿no? Está correcto, ¿no? Si no sale, parecería rojo eso ahí, ¿no? Ah, ¿por dónde tenemos que ir? Vamos a buscar la señal. Vamos a ver dónde está la señal. Tiene que estar por allí enfrente, justo. ¿Por dónde yo voy? No, 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 no. No podemos pisar el suelo, eh. ¡Adiós! Pues lo acabamos de pisar. Lo que pasa es que como no hemos llegado todavía al punto no me ha tirado para atrás la misión, pero el suelo no lo podemos pisar. Bueno, los recuerdos estos, aunque no se consigan ahora las sincronización, se pueden después repetir, eh. ¡Otra vez! Mira, de verdad. ¡Adiós! 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 El punto está allí, justo adelante. Mientras no lleguemos ahí, nos inicia esto. Vamos a ver qué llevo yo aquí. Esta no son... Estas. Esta es la que tengo que utilizar. ¿Por qué esta? Para que se peleen entre ellos. Esta no son... Estas. Esta es la que tengo que utilizar. ¿Por qué esta? Para que se peleen entre ellos. Estas. ¿Por qué? No, no me hace, no me hace. No, no. No, no me hace. Vamos a ver. Mira, es... es... ¿Podría ser más infantil? No es nada. ¿Qué? ¿Pero qué haces? ¿Tú qué crees? Lo estoy quitando. ¡No puedes! ¡Nos maldecirá! ¡Oh, nos maldecirá! Estoy aterrorizado. ¡No es cierto! ¡Vamos! ¡Esto no es seguro! Vamos a ver, ¿por dónde tenemos que ir? Cuidado aquí. Oh, me estoy... me estoy alejando, ¿eh? Me estoy desincronizando. Me estoy desincronizando. Vamos a ver. ¡Dios santo! ¡Más Voodoo! A ver. ¡Desertor! ¡Vuelve! ¡Te haré un consejo de guerra! ¡Hombres en marcha! ¡Y esta vez abrid los ojos y no perdáis la cabeza! ¡Que Dios vele por nosotros! Coño, ¿aquí por donde hay que ir? ¡Me cago en la leche! ¿Por dónde hay que ir? ¡Por aquí! ¡Ya lo hemos jodido! ¡Ya lo hemos jodido! ¡Míralo! ¡Ya lo hemos jodido! ¡Ya está! ¡Jodido! ¡Me cago en la leche! Bueno, no me he caído, ¿eh? No me he caído. Se ha desincronizado, pero no me he caído. ¡Desertor! ¡Vuelve! ¡Te haré un consejo de guerra! ¡Hombres en marcha! ¡Y esta vez abrid los ojos y no perdáis la cabeza! ¡Que Dios vele por nosotros! Tú por aquí no es, por aquí no es. Aunque parezca que no es por ahí. Es donde está el árbol, es. Va a pasar lo mismo que antes, de que me veas desincronizado otra vez. Es aquí. Y tengo que seguir. Míralo, aquí era. Era aquí. Iba bien antes y... A ver. Uy, que no me he ido de mi lado abajo. Venga, ya están aquí. Ya está. Corre. 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 Si hubiera pisado, se hubiera ido esto al caracillo. Pero como no lo he pisado, se ha hecho. Ahora vamos a la señal. Que está por allí, ahí la estamos viendo. Hemos encontrado otra página. Bueno. Vamos a empezar ahora la siguiente. Que es el faro. Aquí empezamos. Vamos a hablar con la moza. Buen día, contrabandistas. Abelín. Cuánto tiempo sin verte. Demasiado. Escucha, ¿has notado alguna actividad inusual en el pantano? Que no sea la nuestra, ¿dices? Ay, hemos estado viendo a muchísimos hombres con uniformes españoles. Aunque yo más bien dudaría de su hombría. Y de su filiación. Han sido sobornados por un hombre llamado Vázquez. Trabaja para... Vázquez, sacreble, conozco su nombre. Oí a unos soltados. Va a desviar un barco de suministros mañana. A no ser que lo hagamos nosotros antes. Me gusta como piensas. No lo he dicho ya, Elise. Me encanta como piensa. A mí también me apetece desviarlo. Si se me permite la sugerencia. El faro del lago Pochartrain. Si lo manipulases. Quizá el barco nunca logre llegar a su atracadero. Rosillón, me gusta como piensas. No lo he dicho ya, Elise. Me encanta como piensa. El faro. Bien. Aquí ahora... Ahí tenemos... Lo que tenemos que hacer. No podemos nadar. No podemos matar a nadie. Parece fácil, ¿no? Pero esto es de noche. Y yo... Quínco menos que un gato de yeso. Entonces... Vamos a ver. Todas estas cosillas. Si no sale la sincronización a la primera al 100%. Pues no pasa nada. Se repite y ya está. Lo que pasa es que no veo nada aquí. No puedo nadar significa que no me puedo ir al suelo. Si no... Aunque posiblemente por el suelo habrá un sitio donde no me detecten esta gente. Ya la he jodido. Ya la he jodido. Bueno, es igual. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí hay una... Atalaya, eh. La vamos a sincronizar. Ah, me va a ver él debajo. Y ya la vamos a joder. ¿Lo ves? Ya me ha visto. Ya me ha visto. Ya me había visto, tío. Bueno, venga. 67% de sincronización, porque me he caído al agua. Porque era el tema no matar a nadie, no que no me detectaran, sino que no matar a nadie. No he matado a nadie, pero me he caído al agua. Ya está, se lo vamos a hacer. O sea, que este recuerdo... Ya estás borracho. ¿Tú no eras más divertida con quien nos conocimos? Creo recordar... Nada, tú no recuerdas nada. Claro, porque estoy muy borracho. Aveline, lo has logrado. El barco embarrancado en el lodo. Recogeréis vuestra recompensa. Y yo pondré en su sitio a Vázquez. Y después lo celebraremos. Aveline, reuniré a mis hombres. Nos veremos en el barco. Y el saqueo podrá comenzar. E bien... Bueno, esto es misión aquí. Aquí hay que pelear. Vamos a comprar primero, vamos a comprar esto para tener más espacio para llevarnos los dardos. Aquí no voy a comprar nada, voy a comprar nada más que eso. Bueno, entre otras cosas, ¿qué vale más que el que no lo ve? ¿Y estos son dos iguales? No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor, haz algo con esos guardias, antes de que nuestros hombres ataquen el barco y los acribillen. ¿Qué pasa? 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 parmado. Pues voy bien. Vamos a repetir. ¿Cómo era esto? Ahora no me acuerdo. ¿Cómo era esto? Ah, Abelín. Ha sido espectacular. Solo lamento que Vázquez no fuera a bordo. Tranquila. Yo no lo lamentaría demasiado aún. Quizá esto te ayude. Bueno, amigo, lo dejo aquí ya esto, ¿eh? El siguiente será rapidito porque es solamente un recuerdo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.